Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la invitación a participar en este programa y listo para desarrollar el tema que nos ocupa, que es la problemática de la comprobación en los procedimientos de fiscalización. En este caso, tenemos que cuando la autoridad fiscalizadora realiza sus procedimientos, normalmente a través de una visita domiciliaria una revisión del gabinete, exigir una serie de documentación e información que tiene que proporcionar el contribuyente para poder acreditar precisamente su situación fiscal, sus registros contables. Y en este caso, se presenta para los contribuyentes, y según lo hemos podido apreciar aquí, a través de los acuerdos conclusivos, hemos podido desprender que ahí hay algunos casos donde la comprobación resulta un tanto problemática y en ocasiones hasta imposible de llevar por la complejidad de lo mismo. Y en estos casos, pues tenemos, por ejemplo, el problema de las integraciones especiales, la materialidad de los actos con relación al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, la razón de negocio, acreditar los préstamos que se lleguen a hacer a los socios e incluso hasta problemas como depósitos bancarios no identificados. Entonces, con base en ello, vamos a tratar cada uno de estos temas en lo particular y, bueno, pues darle a los contribuyentes las herramientas o algunas sugerencias para que ellos puedan tener la facilidad o los medios para poder acreditar y comprobar debidamente que sus operaciones han sido reales y que fiscalmente, pues, se encuentra dando cumplimiento a todas sus obligaciones. Entonces, tenemos que, para iniciar, el primer problema que me gustaría tocar o tratar sería el de las integraciones especiales. Normalmente, en el ejercicio de las facultades de comprobación, a través de las visitas domiciliarias y las revisiones de escritorio, o de gabinete, las autoridades fiscales solicitan en el oficio con que se inician sus facultades diversos papeles de trabajo que tienen que ser presentados por los contribuyentes en una forma especial, tal como se muestra en el ejemplo que les voy a mencionar. Uno de los casos dice, proporciona un papel de trabajo que contenga la integración por mes y por concepto de los ingresos percibidos en el ejercicio a revisar, identificando los ingresos que declaró para efectos del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, relacionando en el mismo los siguientes conceptos. Nombre y registro federal de contribuyentes de la persona física o moral de la que obtuvo los ingresos, el importe, el concepto de ingresos, las retenciones, etcétera. Indicando la forma en que fueron cobrados, número y fecha de cheque, fecha de depósito, transferencia, institución bancaria, etcétera. Y en su caso manifieste si el ingreso fue cobrado en efectivo u otra forma de pago distinta al numerario, exhibiendo original con carácter devolutivo y proporciona copia de los comprobantes por los ingresos que percibió, de las constancias de pago y retenciones que hayas pedido, así como de los estados de cuenta bancarios donde se observan los depósitos efectuados por el cobro de dichos ingresos. Toda la información anterior se debe de proporcionar en un dispositivo electrónico que contenga el papel de trabajo en formato Excel, enumerando cada una de las columnas con la información requerida. Bien, como ustedes pueden ver, este proceder de la autoridad nosotros lo consideramos ilegal, es decir, consideramos que tal requerimiento de información y documentación con el que las autoridades inician sus facultades de comprobación es ilegal puesto que solicitan papeles de trabajo que no forman parte propiamente de la contabilidad del contribuyente, lo anterior conforme a los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 33 y 34 del reglamento del referido Código. Por lo que tal actuación es violatoria de dichos preceptos legales, los cuales disponen que la contabilidad y los documentos que integran la misma la componen los registros, las cuentas especiales, los libros que llevan los contribuyentes y los libros y registros sociales a los que están obligados de acuerdo con las leyes. Los papeles de trabajo, los registros, las cuentas especiales, los equipos y sistemas electrónicos, así como la documentación comprobatoria. De tal manera que debe considerarse que la contabilidad se integra por todos aquellos documentos que el particular lleva de manera en que sean de utilidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley. Por lo que consideramos que en esa medida es procedente que la autoridad fiscal, al ejercer sus facultades de comprobación, solo se limite a requerir los libros de la contabilidad o lo que conforma la contabilidad del contribuyente y respetar la forma en que cada uno de los contribuyentes lleva su propio registro contable y no solicitar documentales específicas, documentales especiales donde se establezcan datos o informes que constituyan integraciones especiales. Es decir, la autoridad de forma concreta y específica en que está requiriendo esta información lo único que implica es que el propio contribuyente tenga que realizar trabajo adicional para poder transferir toda su información a estos formatos que se le solicitan en Excel y que en ocasiones pueden resultar en una cantidad ilimitada de horas y en una cantidad de trabajo y de personal que a lo mejor no se tiene. Consideramos que la autoridad en su actuación debe ser más general, debe solicitar información general y debe solicitar los registros y libros que requiera o informes que requiera, pero no presentados de la forma específica o especial en que se está haciendo, sino presentados de la manera en que el contribuyente la tiene de forma natural, de forma diaria y no de una manera específica o especial como normalmente se hace. Por lo anterior consideramos que la documentación que la autoridad tributaria solicita a manera de integraciones especiales no está expresamente dispuesta en la ley y por ende no puede ser solicitada de esta forma. Por no ser parte de la contabilidad, la cual en todo caso debe ser revisada por la autoridad en la forma en que se encuentre y a partir de dicha contabilidad determinar si el modo en que aparece satisface los requisitos de ley y si con ella se acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo que en el caso objeto estudio la autoridad requiere a los contribuyentes información y documentación detallada a través de papeles de trabajo bajo el apreciamiento que de no entregarla se pueden hacer acreedores a multas, obligando al revisado a elaborar los documentos solicitados, cuando que por ley no se tiene dicha obligación y que en la práctica pues en muchos de los casos se les ha percibido para que en caso de no exhibir los documentos tal y como fueron requeridos, pues entonces se aplicarán las sanciones correspondientes, en lo cual insistimos, consideramos que no es legal, consideramos que los contribuyentes no tienen obligación de presentar este tipo de integraciones especiales. Y para fundarnos o apoyarnos con relación a este punto, tenemos que existen tesis de jurisprudencia que avalan el anterior argumento. Por ejemplo, existe una tesis que establece que es ilegal el requerimiento de la contabilidad al contribuyente en forma de integraciones especiales. Esta tesis ha sido emitida en el juicio contencioso administrativo resuelto por la primera sala, perdón, primera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En igual forma, también existe otra tesis que establece que la contabilidad del contribuyente no está obligado a presentarla ante la autoridad fiscal y en forma de integraciones especiales. También es tesis emanada del juicio contencioso resuelto por la primera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, entonces tenemos que, en conclusión, las autoridades fiscales están solicitando indebidamente papeles de trabajo específicos que no forman parte de la contabilidad. Es decir, en el presente caso no se discute que la autoridad tenga facultades para requerir a los contribuyentes integraciones. Lo que reclamamos es que es ilegal el que se soliciten papeles de trabajo en forma concreta y específica en que la propia autoridad lo requiere, sin tomar en cuenta que no se tiene obligación legal de elaborar y mantener dichos documentos como parte de la contabilidad, por lo que la autoridad sólo debe concretarse a solicitar los documentos que integran la contabilidad de manera genérica, sin establecer forma especial de configuración que implique que el gobernado se vea la necesidad de elaborar papeles de trabajo o integraciones especiales adicional a la propia carga administrativa que ya conlleva el tener actualizada y de forma correcta pues toda su información fiscal y contable. Entonces, en este sentido pues nosotros hacemos un atento llamado a los contribuyentes para que en caso de tener esta problemática pues acudan a la PRODECON donde les podemos asesorar y los podemos ayudar para que puedan presentar su documentación de la manera correcta y de la manera legal y no a través de documentaciones o integraciones especiales. En este caso pues estaríamos agotando el primer tema de la problemática, las integraciones especiales. Otro tema que también genera un problema muy significativo para los contribuyentes es el que se encuentra relacionado con la materialidad de los actos de los actos que se declaran en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y esto con relación al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Como todos sabemos desde la reforma de 2013 se establece por el propio Código Fiscal de la Federación la obligación de los contribuyentes de tener o mantener sus activos personal, infraestructura, capacidad material, directa o indirecta para la prestación de los servicios o para producir o comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes que a su vez piden a sus clientes. Y por eso cuando alguno de los clientes de los contribuyentes ha solicitado algún servicio o ha adquirido algún bien, pues estos comprobantes que se le otorgan por parte de su proveedor, él los hace deducibles o los hace este los integra a su contabilidad pues para poder para poder este generar su carga contributiva correctamente, su determinación fiscal correctamente y con ello bueno pues tener integrada todos sus registros contables. Sin embargo, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando un contribuyente ha ingresado al listado de los contribuyentes que declaran operaciones fiscales simuladas, operaciones simuladas, entonces los comprobantes, los comprobantes que hayan expedido a todos sus clientes no producen ni produjeron efecto fiscal al uno. Y en este sentido se le otorga por el mismo artículo 69 B a los contribuyentes que se encuentran en esta situación, aquellos contribuyentes que utilizaron o que declararon comprobantes que después el que los expide se encuentra dentro del listado. Bueno, pues tenemos que estas personas o estos contribuyentes tienen 30 días, de acuerdo con el propio artículo 69 B, tienen 30 días para poder demostrar que las operaciones que se realizan o que se amparan a través de estos comprobantes que fueron expedidos por un contribuyente que se encuentra dentro del listado, si fueron reales, es decir, que si se materializaron. Y aquí el problema está en cómo puedes acreditar esta materialización, lo cual en muchas ocasiones resulta, pues de mucha, de mucha problemática para poderlo acreditar, porque sobre todo en aquellos casos donde estamos hablando de un servicio que resulta ser un intangible o de un servicio y que con el paso del tiempo este fue, fue este, fue prestado o en el caso de las adquisiciones de bienes que con el paso del tiempo estos bienes fueron consumidos, con tratarse precisamente de artículos consumibles, pues cómo puedes acreditar tú la materialización o que realmente se prestó el servicio o que se adquirió el producto. Vamos hablando, por ejemplo, si a mí un contribuyente proveedor un día me factura y le pago por un servicio de servicio de mantenimiento, vamos a decir que mi maquinaria y equipo yo necesito que le dé el mantenimiento y estamos hablando de lubricación, estamos hablando de limpieza, de calibración, etcétera. Necesito calibrar mis equipos, lubricarlos, este, necesito pues que los tengan en óptimas condiciones y este contribuyente viene y me presta el servicio, me factura por el servicio, yo le pago por el servicio, está mi comprobante de transferencia, listo. Dos o tres años después me hacen a mí una auditoría a través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete y entonces encontramos que yo tengo facturas que me despidió este contribuyente y que dos años después de que me despidió las facturas y que yo se las pagué y me dieron el servicio pues resulta que el contribuyente se encuentra dentro del listado del artículo 69 o que establece el artículo 69 como un este un contribuyente que pide comprobantes fiscales por asimilaciones sin nublas. En ese momento, en ese momento todos mis comprobantes o los comprobantes que yo haya tenido quedan sin efectos, no generan ningún efecto jurídico y entonces ahora el problema para mí va a ser cómo demuestro la materialización de dichos actos, cómo le hago yo para demostrar que dichos actos efectivamente se realizaron y aquí es donde viene el problema. Cómo yo demuestro que efectivamente hace dos años vinieron a publicar mi maquinaria, vinieron a calibrar mi maquinaria, vinieron a darle mantenimiento a la maquinaria, si en primer lugar ya pasaron dos años y en segundo lugar dos años después ingresó este contribuyente al listado. Yo como me iba a imaginar dos años antes que este contribuyente iba a estar en el listado, pero sin embargo ya tengo yo el problema. ¿Por qué? porque en automático pues ya mis comprobantes fiscales dejan de tener efectos. Bien, pues este podría ser un caso extremo, ¿no? Igual otro caso. Imagínense ustedes donde yo voy, solicito una asesoría con un abogado, un contador, estamos tres, cuatro, cinco horas en la asesoría, me facturan por la asesoría y consulta, pago por la asesoría y consulta, y este prestador de servicios resulta que mañana o pasado, un año después, dos años después, ingresa al listado. Pues eso que pagué yo por la asesoría o la consulta, en automático, ya no lo puedo acreditar. ¿Por qué? Porque el comprobante fiscal que me despide este contribuyente, pues resulta que ya no tiene efectos legales. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Pues tengo que demostrar que efectivamente me dieron una asesoría. ¿Y cómo puedo demostrar una asesoría verbal? ¿Cómo puedo mostrar una asesoría telefónica? Estamos hablando de cuestiones que son absolutamente intangibles. Y si no lo puedo acreditar, pues entonces ese pago que hizo no lo puedo yo introducir a mi registro contable como un gasto deducible, ya que no tiene un comprobante fiscal que así lo ampare porque quedó sin efectos. Entonces, hay ocasiones incluso en que se llega a la imposibilidad. a la imposibilidad material de acreditar las cosas. Es como en una plática con un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me platicaba él o me comentaba él que en una ocasión una empresa que se dedica a la construcción contrató los servicios de otra empresa que también se dedica al mismo ramo para que pusiera el yeso de todo un edificio que acababan de construir. Entonces, el contrato, el contrato de prestación de servicios era para enyesar el edificio. Pues resulta que dos años después, ya una vez funcionando el edificio, se le hace una visita domiciliaria a esta empresa constructora y resulta que la empresa que le había dado el servicio de enyesar todo este edificio, pues estaba dentro del listado de los EFOR, ¿no? Empresas que facturan operaciones simuladas. Y entonces, pues ahí lo que le pedían al cliente, al contribuyente que adquirió ese servicio, al contribuyente que le enyesaron todo el edificio, pues lo que pedían era que acreditar la materialidad. Y bueno, pues el contribuyente dice, bueno, pues yo acredito la materialidad del hecho en primer lugar porque el edificio está enyesado. En segundo lugar, porque hay una factura que me fue expedida por el proveedor y hay un pago que yo hice a este proveedor. Entonces, tenemos el alto material, el edificio enyesado, tenemos la facturación o incluso hasta tenemos la carta de solicitud del servicio, tenemos la factura y tenemos el pago efectuado al contribuyente. Pues no, no es suficiente. Demuéstrame que ese yeso te lo puso ese contribuyente. Pues ¿cómo podemos demostrar que el yeso le puso una empresa? ¿Cómo? O sea, llegamos a la imposibilidad, ¿no? Sí, sí, yo demuestro que compré yeso, yo demuestro que me pusieron yeso, yo demuestro que pagué por ese yeso, yo demuestro que me facturaron ese yeso, pero ¿cómo le puedo hacer para demostrar que efectivamente el yeso lo puso quien dice que lo puso? Pues solamente que tuviéramos videograbaciones o que tuviéramos, y eso también habría que demostrar, aunque fueran videograbaciones, que esas personas que pusieron el yeso efectivamente también trabajan para la empresa que fue contratada. Y entonces ya estamos hablando de tener que acreditar y demostrar con documentos, actos que ya no corresponden al propio contribuyente. Tendríamos que demostrar que ciertas personas son empleados de un tercero, y que esas personas en un momento determinado fueron las que realizaron la obra material de la enyesada en un edificio. Pues estaríamos hablando ya de terceros, y de actos de terceros, y de documentación de terceros, que para el contribuyente, en este caso afectado, el contribuyente a quien lo están revisando, pues no puede acreditar porque no tiene acceso a esa información, esa información documental, esa información fiscal de un tercero proveedor. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un problema serio en la comprobación fiscal, cuando hablamos de la materialidad. Y bueno, pues aquí la sugerencia para los contribuyentes, pues es que efectivamente cuando se trate de este tipo de servicios o de adquisición de bienes, pues tengan la precaución de mantener correos electrónicos, si pueden tener videograbaciones, si pueden tener registro de datos, para que tengan una mayor probabilidad de acreditar los hechos. Imagínense, por ejemplo, una compra de consumibles. Yo le compro a una estación de gasolina, el combustible que utilizo para mi negocio diariamente, dos o tres años después resulta que a este contribuyente que me provee el servicio de suministro de combustible, lo incluyen en la lista del artículo 60. Yo tengo, lo único que tengo es comprobantes fiscales que me expidió el contribuyente y los pagos que yo hice a través de mis transferencias o los estados de cuenta donde quedan registrados esos pagos. Pero ¿cómo voy a acreditar que efectivamente me entregaron a mí, dice? Si es combustible en general, si es algo que es consumible. ¿Cómo voy a poder acreditar yo que efectivamente sí compré combustible y ya lo utilicé? Si es algo que es un consumible. ¿Cómo tres años después puedo acreditar que efectivamente se materializó este evento? Entonces, en este caso, insisto, lo que queda por parte de los contribuyentes es mantener todo tipo de registros a través de hacerse llegar de las herramientas tecnológicas como para poder estar, y eso de manera nada más presuntiva, de manera presuncional, pues poder allegar elementos para demostrar que se dio el acto, pero al fin, la materialización en sí es demostrar que efectivamente yo adquirí hace tres años mil o tres mil o cuatro mil litros de combustible, pues ¿cómo lo voy a hacer si no lo tengo para poderlo exhibir? Si no tengo la manera de mantener un bien que por naturaleza ya de entrada es consumible 100%, ¿no? Entonces, estos actos por parte de la autoridad, donde a veces se van al extremo en solicitar a los contribuyentes, acreditar la materialidad en la adquisición de ciertos bienes o en la prestación de ciertos servicios, es lo que genera un estado de incertidumbre, ¿no? de inseguridad jurídica. Uno, porque en primer lugar a un contribuyente lo vas a hacer responsable, responsable de los actos de un tercero, que si bien tienes operaciones de negocio con él, pues no puedes resultar responsable ni sancionado por los desaciertos o los incumplimientos que haya tenido este tercero, y que si bien es cierto este tercero no demuestra prestar los servicios que dice que prestar o enajenar los bienes que dice que enajenan, bueno, pues sanciónelo, sanciónelo, estamos de acuerdo, sanciónelo. Si no demuestra realizar la actividad que tiene, pues debe tener su sanción. Pero ¿por qué sancionar a terceros de buena fe nada más porque tienen relación de negocio con ellos? Y sobre todo, ¿por qué transferir la carga de la prueba de demostrar que hubo actos o que hubo bienes que se adquirieron? Si sobre todo ya han transcurrido en exceso el tiempo y en ocasiones no se puede, no se puede, insisto, no se puede, desde el punto de vista jurídico y material, no se puede acreditar que estos actos se hayan realizado. Pero la legislación actual pues está de esta manera, por eso la sugerencia es que en este tipo de casos se acerquen con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y a través de un acuerdo conclusivo, de los acuerdos conclusivos, podamos a nosotros apoyarles para que en el desahogo del acuerdo conclusivo el contribuyente de una manera adicional al propio proceso de la fiscalización, pues pueda demostrar que efectivamente estos actos se realizan. Recordemos que dentro del propio acuerdo conclusivo, atendiendo los principios de flexibilidad y de sencillez, se pueden ofrecer pruebas adicionales a las que ya se oportaron dentro del procedimiento de fiscalización y pues con ello tratar de demostrar que los actos que la autoridad señala, como no realizados, pues se realizaron efectivamente. Entonces, también en este aspecto y atendiendo a la problemática que genera esto, pues es importante señalar a los contribuyentes que cuentan con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que en tratándose de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, puedan acudir a la PRODECOM y presentar una solicitud de acuerdo conclusivo donde se les permita, o sea, llegar nuevos elementos y nueva información, nueva documentación y puedan, pues, subsanar las irregularidades o las observaciones que la autoridad les está señalando, ¿no? Tanto en el último acta parcial como en el oficio de observaciones, incluso en el acta final. Entonces, esto sería por lo que toca al tema de la problemática en acreditar la materialidad de los actos tratándose de empresas que usen operaciones supuestamente simuladas, ¿no? El otro tema tiene que ver también con las revisiones o las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete en el ámbito del comercio exterior. Sabemos que por motivo de los convenios de coordinación fiscal que se dan entre las entidades federativas y el gobierno federal, hoy las entidades federativas, sobre todo en algunos estados del país, pues, son muy exhaustivos en la revisión de los actos de comercio exterior, ¿no? De las operaciones de comercio exterior, pues, para la revisión tanto del Impuesto General de Importación como la revisión del IVA, el derecho al trámite aduanero, incluso las cuotas compensatorias, ¿no? Y sobre todo se presenta en la actualidad un problema recurrente que tiene que ver con la revisión que hacen tanto la Autoridad Fiscal Federal, en este caso el SAT, como las autoridades fiscales de los estados, insisto, con base en los convenios de coordinación fiscal. En este caso, las revisiones se llevan a través de dos vertientes. Uno, lo primero es revisar todo lo que en la maquiladora, a través del recorrido que se hace al inicio de la visita domiciliaria, todo lo que haya dentro de la empresa maquiladora, dentro de la empresa con la autorización IMEX, todos los bienes que se encuentren tengan legal estancia en el país. Y entonces, la primera problemática se presenta cuando los visitadores realizan el recorrido por las instalaciones de las empresas. Y entonces, al realizar ese recorrido, pues, lo que van haciendo es señalando los bienes que van ubicando a través de la inspección ocular que se lleva a cabo, y entonces, en cada caso, le dicen a los que atienden la revisión, pues, acréditame la legal estancia de esta máquina cortadora, acréditame la legal estancia de este montacargas, acréditame la legal estancia de este compresor, acréditame la legal estancia de este equipo de cómputo, de este equipo de video, etc. Todo lo que encuentren en la empresa como activo fijo. Y entonces, el primer problema está en que hay que identificar cada uno de los bienes, bien por bien, cada una de las piezas o de las mercancías que se están señalando, y demostrar que esas mercancías tienen legal estancia en el país. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, como lo establece la propia ley donera, ¿no? A través de un pedimento de importación, que en este caso sería temporal y activo fijo, o a través de una factura expedida por un proveedor nacional, donde esa mercancía o esa maquinaria, ese equipo, fue adquirido por la empresa. Y el caso está en aquellos bienes que fueron adquiridos, como es un activo fijo, y este activo fijo, conforme a la propia ley aduanera, puede permanecer en el país de manera temporal, pero por todo el tiempo en que subsista la operación de la empresa, pues hay empresas que tienen 40, 50 años instaladas en el país, y desde que iniciaron operaciones, trajeron su maquinaria o su activo fijo, trajeron sus equipos. Y entonces, en muchos de los casos, pues ya la documentación con la que ingresó esa maquinaria o equipo ya ni existe. ¿Por qué? Porque en el propio transcurso del tiempo, esa documentación desapareció, o simplemente ya no la tienen físicamente. ¿Cómo demuestras que esa maquinaria tiene legal estancia? Pues no se puede. Porque si no tienes tú el pedimento de importación de hace 40 años, 45 años, si no tienes una factura de un proveedor nacional, que hayan enajenado esta maquinaria o equipo, pues no puedes acreditar que la misma tiene legal estancia en el país. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que inmediato se va a iniciar un procedimiento administrativo en materia donera, se va a embargar esta mercancía, ¿y cuál es la consecuencia? Pues que la mercancía va a pasar a propiedad del fisco federal, y el contribuyente se hará acreedor a una sanción económica en cuanto a la omisión de contribuciones, que tendrá que pagar la omisión de contribuciones, y aquí estamos hablando contribuciones al comercio exterior, como pueden ser el impuesto general de importación, omisión de impuesto al valor agregado, que ya no es una contribución al comercio exterior, pero que sí son impuestos federales, este derecho de trámite aduanero, incluso si tenía cuota compensatoria, cuota compensatoria, etc. Entonces, el problema que encontramos nosotros en este tipo de procedimientos de fiscalización es que hay muchas empresas, y hablo de ello, creo que la mayoría, que cuando tienen equipos, maquinaria, herramientas, que se introdujeron hace años, años, décadas atrás, pues que en muchos casos no se logra identificar el documento con el que se acredite la importación de esta mercancía, y por tanto, la problemática que se genera es que pues que esa maquinaria no tenga legal estancia en el país, con la consecuente determinación de omisión y contribuciones en lo que generan créditos fiscales, a veces, millonarios. Bien, pues aquí la recomendación es que en todos los casos, yo considero que en todos los casos se debe tener un activo fijo, un archivo con la documentación comprobatoria del activo fijo, separándola del archivo con la documentación comprobatoria de los insumos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de insumos, pues hablamos de una cantidad de documentación exorbitante, tenemos pedimentos y pedimentos y pedimentos que se efectúan por día, por semana, por año, etcétera, para no mezclarlos con el activo fijo y poderlo tener bien ubicado el archivo del activo fijo y nos permita o permita a las empresas demostrar de inmediato la legal estancia de la mercancía en este país, y sobre todo no perder de vista, en ningún momento perder de vista, que la mercancía importada de manera temporal al país tiene que tener en todo momento, mientras dure la temporalidad de esta mercancía en el país, tiene que tener en todo momento la documentación comprobatoria que hacía que edite que fue realizado el régimen de importación. Y entonces, si el régimen de importación es un régimen de importación temporal de activo fijo, esta maquinaria puede permanecer en el país durante todo el tiempo en que la empresa esté activa. Pero en todo ese tiempo, sean décadas, tiene que tener a la mano e identificada precisamente la documentación con la que acredite su activo fijo. Si no, pues la consecuencia, insisto, es una consecuencia económica grave. También debo mencionar que existen casos donde se importan de manera temporal bienes que son consumibles y que hay ocasiones en que precisamente por ser consumibles pues no se tiene la atención de darles un destino final a estos bienes. Y les pongo un caso así extremo. Por ejemplo, en una auditoría en la que participamos nosotros de un acuerdo conclusivo, resulta que la empresa importa 400.000 cubrebocas, ahora con motivo de la pandemia, e importa 400.000 cubrebocas como activo fijo. Lo cual, pues es un error, Rafael, ¿por qué? Pues porque resulta que estos 4.000 cubrebocas que importaron como activo fijo pues son consumibles. No es propiamente un activo fijo y entonces a cada uno de los empleados diariamente le regalaban un cubrebocas. Cuando que estos cubrebocas tenían una temporalidad en el país, tenían nada más, habían sido importados de manera temporal, lo que implicaba que había la obligación, uno, o retornarlos al extranjero, o dos, cambiar el régimen fiscal. Obviamente no podía retornarlos a los extranjeros porque es un activo fijo pues que se les... perdón, es un producto, no es un activo fijo, sino es un producto que se les obsequia a cada uno de los trabajadores atendiendo al problema de salud y que pues obviamente son piezas que se van a desechar. Muy bien, pues viene la revisión, viene la auditoría y ¿qué pasa? Pues que aquí tú tienes pedimentos donde en total importaste 400.000 cubrebocas. ¿Dónde están? Porque no debes de tener. ¿Dónde está tu emergencia? Pues no, pues no la tenemos porque nos obsequiamos a los trabajadores y tampoco hicimos cambio de régimen y obviamente imposibilidad para retornar al extranjero esta emergencia. Esa sería la segunda vertiente de este problema porque así como, insisto, la primera vertiente es que llegan a revisar todo tu activo fijo una vez que se inicia la visita auxiliaria, la otra vertiente de este tipo de auditorías es cuando a la empresa le solicitan todos los pedimentos que se hayan procesado ante las aduanas del país con su clave de AF de activo fijo y entonces ahí viene el otro problema que una vez que la empresa entrega todos estos pedimentos a la autoridad revisora encontramos que una vez que ya ellos tienen toda esta documentación van a la empresa y empiezan a revisar que esas mercancías que tienen una temporalidad en el país que ingresaron bajo el régimen de importación temporal como activo fijo deben de permanecer en el domicilio de la empresa y entonces comienzan pedimento por pedimento muéstrame el puntacargas muéstrame la máquina portadora muéstrame el compresor pero también hay ocasiones en que hablamos de herramienta muéstrame las herramientas y nos damos llave por llave desarmador por desarmador muéstrame tú importaste como activo fijo puntas de broca para el taladro pues ¿dónde están las puntas de broca para el taladro? pues ¿cómo? pues es que se rompieron se desgastaron pues sí tenían una temporalidad en el país tienen que retornar o cambiar de régimen importas dos mil bandas 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 la simple banda para las máquinas de coser ¿dónde están las dos mil bandas? pues es que se rompen la cambiamos la ponemos la nueva y tiramos la otra sí la puedes tirar es un desperdicio es un desecho pero le tienes que cambiar el régimen no porque sea un consumible puede permanecer o puede quedar sin destino final esa mercancía entonces la problemática que nosotros encontramos desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en las revisiones de activo fijo es que en las empresas no se lleva un adecuado control sobre todo de estos aspectos de los consumibles los consumibles que ingresan como activo fijo y aunque sean bandas y se reventaron pues esas bandas reventadas tienen que retornar al extranjero o tienes que cambiar el régimen bajo el cual fue ingresado el país igual no se tiene un debido control y esto es lo que nosotros recomendamos no se tiene un debido control haciendo una separación de las importaciones temporales del activo fijo con relación a las importaciones temporales de los insumos donde sabemos que las importaciones de los insumos son miles y miles quizás de operaciones y que tienen miles de pedimentos con los que se acreditan bueno pues las operaciones del despacho de anero en el caso del activo fijo deberían de tener un archivo especial y bien identificar las mercancías para no tener que pagar créditos millonarios porque resulta que aunque se improportó de forma temporal al amparo de ninguna autorización IMEX pues resulta que si no tienen los documentos o en ese momento en el momento de la auditoría no los pudiste localizar pues entonces las mercancías no acreditan legales en estancia en el país y que es la consecuencia pagar créditos millonarios y a lo mejor estos créditos millonarios no tenían razón de ser pero por la mala administración la mala gestión de tus de tus archivos e inventarios pues tienes tienes que pagar créditos millonarios entonces aquí la recomendación es que en los dos aspectos que todo el activo fijo que se tiene físicamente tenga debidamente identificado su respaldo documental para que en cualquier momento en el caso de un procedimiento de fiscalización se pueda acreditar de inmediato la legal licencia en el país y al mismo tiempo toda la documentación en activo fijo con relación a los pedimentos tengan que tener perfectamente identificados donde se encuentran estas mercancías porque insisto la obligación del contribuyente la obligación del contribuyente pues es mantener mantener todo lo que importa de manera temporal mantenerlo en sus instalaciones si se trata de activo fijo y lo que importa de manera temporal como los insumos al término de la temporalidad tener que retornar al extranjero o hacer su cambio de régimen respectivo bien por otro lado también tenemos una problemática seria que se presenta en el caso de de las de las visitas domiciliarias en el caso de las revisiones de gabinete con relación a los préstamos los préstamos que luego dentro de las empresas dentro de las personas morales los préstamos que se otorgan a los a los socios a los diversos socios de la empresa y ahí este también hay 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 algunas discusiones sobre el tema de legalidad por la dificultad en primer lugar cuando se hace un préstamo por ejemplo la empresa le presta dinero a un socio pues queda registrado la salida del dinero queda registrado el traspaso del dinero a la cuenta del socio pero lo primero que te pide la autoridad es un contrato a ver necesitamos primero si hubo un préstamo si hubo un contrato de mutuo pues acréditame físicamente no materialmente el contrato y en la mayoría de los casos no reviste mayor problema se exhibe el contrato el contrato entre la empresa y el socio donde está recibiendo el socio una cantidad de dinero este bueno por concepto de un préstamo pero resulta que en este caso particular luego la autoridad revisora exige que ese contrato tenga una fecha cierta es decir que ese contrato haya sido ratificado ante la fe de un notario público y entonces aquí ya empezamos con los temas de los de los obligaciones que se tienen en materia contractual de acuerdo con el código civil con el código civil el contrato de mutuo el contrato de mutuo no es un contrato ni siquiera formal menos solemne el contrato de mutuo puede ser incluso un contrato verbal el préstamo dinero puede ser mediante un contrato verbal y si bien es cierto que tratándose de una cuestión fiscal pues debe constar por escrito pues una cosa es que el contrato conste por escrito y otra cosa es que se exija que este contrato haya sido pasado ante la fe de un notario público porque la realidad de las cosas es que si hay un contrato de fecha por ejemplo de hoy 16 de octubre y el día de hoy 16 de octubre hay un traspaso de la cuenta de la empresa a la cuenta de uno de los socios pues entonces obviamente que el contrato cobra fecha cierta ¿o qué? porque efectivamente hoy se celebró un contrato que está firmado y suscrito por las partes y hoy se hizo la transferencia del dinero entonces el requisito de la de la de la de la este protocolización o de la ratificación ante un fedatario en público pues resulta uno creo yo sin sustento legal porque el contrato de mutuo no requiere ser centenotario y dos ¿qué máxima materialización del hecho? si se hizo una transferencia de dinero al socio como consta en el propio contrato donde se dice que al socio le prestemos 100 mil pesos celebramos un contrato donde la empresa le va a prestar al socio 100 mil pesos existe la transferencia de los 100 mil pesos en la fecha en que se celebra el contrato queda perfectamente acreditada la materialización del préstamo si después se pagó o no se pagó ese préstamo pues ese es motivo de otro hecho igual es que te lo pagó pero no le cobraste interés ¿dónde se dice que los contratos de mutuo en qué parte de la ley establece que un contrato de mutuo necesariamente tenga que ser con un interés es decir porque tiene que haber una utilidad puede ser un préstamo un préstamo un préstamo de dinero un mutuo gratuito te presto 100 pesos y dentro de un mes dentro de 6 meses me pagas 100 pesos aquí estaríamos hablando de un préstamo de dinero gratuito que es perfectamente legal porque se exige que se exige que se tengan que generar intereses para acreditar la materialidad del supuesto préstamo no tienen por qué tener necesariamente un costo el manejo del dinero no tiene por qué generar un interés si las partes no lo convienen porque un principio un principio contractual es que la voluntad de las partes en materia contractual es ley y si las partes decidieron que el préstamo del dinero que el contrato de mutuo fuera gratuito no tiene por qué tener interés y entonces a veces la propia autoridad revisora descalifica ese famoso préstamo y no lo toma en consideración porque uno no está el contrato no está pasado ante la fe de notario público y dos porque en ese contrato o en ese préstamo de dinero que si bien se pagó no generó interés entonces como no genera interés para la autoridad no es un préstamo pues ilegal un préstamo de dinero puede ser gratuito absolutamente gratuito no tiene por qué haber un interés para poder acreditar que se efectuó o que se realizó no tiene por qué constar por escrito para que surten para que surten efectos y tampoco tiene por qué por qué generar un costo el uso del dinero si las partes así no lo convienen entonces no aquí tenemos un caso de problema para acreditar pues la comprobación fiscal en materia de los procedimientos de fiscalización ¿no? como realmente ¿a qué me enfrento yo cuando estoy dentro de un procedimiento de fiscalización en el tema de los préstamos de dinero ¿no? se convierte en un problema serio porque y no es más problema de materialización sino hasta de cuestiones económicas ¿no? ahora tengo que estar cada vez que yo vaya a hacer un préstamo pues tengo que estar gastando en pagar notarios para que ratifiquen un contrato y en todos los casos ahora les tengo que cobrar a los empleados o a los socios les tengo que cobrar intereses por los préstamos y si no no me lo van a tomar en cuenta lo cual nos parece que es inadecuado y que genera una problemática seria al momento de la comprobación ¿por qué? porque luego si no lo acreditas pues entonces vamos a tener que para la autoridad esos son ingresos para la empresa y debió haber pagado impuestos sobre la renta sobre lo mismo ¿no? entonces pues le genera un problema económico no más fiscal y bueno pues en estos casos yo sería seguiría insistiendo en que cuando tengan las empresas las personas físicas estén siendo sujetas de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales cuando estén siendo objeto de un procedimiento de fiscalización pues yo les invitaría a que se acerquen a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente donde en el área legal perdón en el área de asesorías y consultas los podemos apoyar con cualquier duda que tengan en el área de quejas podemos nosotros iniciar un procedimiento cuando hayan sido objeto de alguna de alguna ilegalidad en el desarrollo de la de la visita y también en el caso de que el contribuyente quiera demostrar o acreditar que ha cumplido con sus obligaciones fiscales o incluso quiera autocorregirse pues también en el área de acuerdos conclusivos nosotros los podemos apoyar con el procedimiento del acuerdo conclusivo donde la Procuraduría funge como como un intermediario buscando que las partes lleguen a un consenso que les permita resolver su situación fiscal ya sea a través de la autocorrección o incluso del acreditamiento a través de pruebas conducentes en los que se demuestra que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales y entonces bueno pues estamos a sus órdenes en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para que en 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 estas tres áreas puedan acudir con nosotros y les podamos ayudarnos les podamos servir para sus fines y propósitos pues con esto con esto yo terminaría el programa este yo agradezco a Estrategia Intelectual Global por la invitación y le reitero que estoy en sus órdenes aquí en la delegación Chihuahua de la Procuraduría de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes y buenas tardes que nos Gracias por ver el video.